Bien, ¿qué fue lo que estuvieron haciendo ayer? Comenzamos con esta imagen, de una rama de una estufa doméstica, un plasma producido con una mezcla de copano o butano con oxígeno atmosférico. Tratamos de entender qué es eso y a partir de ahí pasamos a hacer una actividad de hazná con el uso de este instrumento. Uno es un espectrofotómetro. Uno es un espectrómetro que se llama espectrofotómetro porque utiliza luz visible para funcionar. Dijimos que está metido por una rama de tristeno que es luz blanca, pasa a través de un prisma que selecciona un color de luz. O se llama monocromador, mono, uno, cromo, color. No es ningún mono ni un chame. Pasa la luz de la rama al monocromador o prisma, se selecciona un color de luz de una longitud específica y pasa a través de esta cavidad donde va la muestra. Pasa la luz a través de un centímetro de muestra. De esta manera nos simplifica la ecuación del ángulo de tristeno. Y la luz que pasa llega a un detector de luz que transforma la cantidad de luz recibida en potencia eléctrica. Y voltaje. Y ese voltaje hace mover esta aguja. Cuando no pasa luz, porque toda es absorbida por la muestra, entonces no llega luz, el voltaje es mínimo y se ajusta la aguja al cero de luz absorbida o absorbencia. Capacidad de absorber luz, absorbencia. Ojo, en muchos libros en inglés está escrita la palabra absorbance. Algunos la traducen como absorbancia. No, es absorbencia porque es el verbo absorber. Yo no conozco el verbo absorbar. Entonces, se traduce como absorbencia o capacidad de absorber luz que depende de la concentración de materia. La absorbencia A de un color de luz de una longitud de onda depende de la concentración de la materia y de una constante que depende de la sustancia de la materia y del color de luz que está absorbiendo. Y también depende de la longitud que recorre la luz a través de la muestra. Como L la ajustamos a un centímetro, la ecuación se simplifica a épsilon C. Esta es una constante que se llama coeficiente de extinción, que se llama como la constante de la absorbencia. Así la podemos entender. De esa manera, entonces... Ah, bueno, hasta aquí. Lo que hicieron fue tratar de ver cómo interactúan los diferentes monólogos de luz con las sustancias que estuvieron en esa cubeta, celda o tubo. Y lo que obtuvieron fueron diferentes cantidades de luz absorbida o absorbencia a diferentes longitud de onda. Por eso, ayer en clase vimos lo que llamaríamos un espectro de absorbencia de sustancias puras, de clorofilas, de caroteno, de ficocianina y de quicoliquil. Ustedes, lo que tenían en su muestra, era una mezcla de clorofilas. ¿Hicieron las gráficas en papel mimético, les sugerí? Bueno, hay que hacerlas. Hay que hacerlas rápidas. Para compararlas con... ¿Tiene por ahí alguna? ¿Tiene por ahí alguna? A ver, pasenme. Para compararla con... Con la que vimos en la imagen en la pantalla. ¿Bien? Bueno. Lo voy a hacer mejor así. Mejor así. Ahí está. ¿Correcto? En el eje de las X tenemos la longitud de onda. Y en el eje de las X tenemos la absorbencia. Y lo que vemos es que hay una gran absorbencia en la región del azul y del violeta. Disminuye hacia el verde y vuelve a empezar a aumentar cuando se acerca hacia el rojo. Pero, si se fijan, aquí lo que vemos es una gran absorbencia muy, muy grande y no vemos señales finas como las de las clorofilas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos encima las absorbencias, principalmente los paratenos, que son anaranjados. Por lo tanto, no absorben luz anaranjada. La reflejan. Sino que absorben luz de cualquier otro color. Específicamente absorben, principalmente, luz violeta y azul. Del mismo tipo de color que absorben las clorofilas. ¡Ay! Me meten cada lío esa niña. Bueno. Ok. Ya. De modo. Falconeando esto. Regresemos a los espejos. Pero, no es el único color de luz que existen en el espectro electromagnético. Hablamos. Hablamos de la luz violeta, azul, verde. Luego, amarilla. Luego, amarilla. Luego, anaranjada. Y luego, roja. ¿Bien? Este es el espectro de luz visible. Y fue con el que ustedes trabajaron. Las clorofilas se absorben principalmente en el azul y en el violeta. Los carotenos también. Por eso, se juntan ahí las absorbencias de ambos y aumenta la absorbencia total. Es la suma de la absorbencia de todas esas tres sustancias. Clorofila A. Clorofila B. Y carotenos. La ficocianina. Cian es azul. Se ve azul. Porque empieza el azul. En otras palabras, no absorbe ni azul ni violeta, sino que absorbe principalmente el otro lado del espectro. Principalmente el rojo y el anaranjado. Y la ficoeritina, que es eritro roja, no absorbe rojo, sino que absorbe amarillo y verde principalmente. Entonces, en cuanto a sustancias que absorben luz visible. Pero hay otros tipos de luz que absorben otras regiones del espectro electromagnético. Y, por ejemplo, hemos hablado también de la violeta, la luz que está más allá de la violeta. Y luz que no vemos, que tampoco vemos como la otra que no la vemos, por debajo del rojo que es el infrarrojo. Pero incluso por debajo del infrarrojo hay otros colores de luz, que tampoco vemos. Las cuales corresponden a esta región del espectro electromagnético que les voy a mostrar en este momento. Estas regiones que están en este aparato, que es un aparato de radio de 1985. La escala está a la derecha. ¿Qué dice? MHZ. Megahertz. Millones de hertz. Recuerden que el hertz es la unidad de frecuencia. O vibraciones por segundo, o ciclos por segundo. ¿Bien? Bien. Lo que tenemos aquí, ¿qué es? Alguien día, pues es radio. Sería la frecuencia de la emisión, de la frecuencia de las ondas de radio. De las ondas electromagnéticas de radio. Alguien día, ¿y para qué sirven? Pues para escuchar señales de radio de vía inteligente, aparentemente. Digo, aparentemente inteligente. Bien. Pero siguen para algo más. Resulta que las ondas de radio también interactúan con la materia. Interactúan con las sustancias. ¿Y a qué nivel? Al nivel de núcleos atómicos. A partir de eso, se ha desarrollado una técnica, o una tecnológica, una técnica, para poder ver la materia a nivel de núcleos atómicos. Utilizando la luz, que no vemos, de ondas de radio. Específicamente, el componente magnético del espectro electromagnético, que es el que interactúa con los protones de los núcleos de los átomos. Los protones de los núcleos magnéticos. ¿Por qué magnéticos? El protón tiene carga positiva. Tiene carga eléctrica. ¿De dónde viene el magnetismo? Pues resulta que los protones aparentemente están en movimiento. Y como está en movimiento, y tiene carga eléctrica, ¿qué estaría sucediendo? Estarían generando campos magnéticos. Bueno, podemos... Ya encontré los campos magnéticos. Los campos magnéticos. Esos campos magnéticos los podemos alterar si les ponemos en presencia un campo magnético. Y podemos medir esa alteración. De ahí que obtenemos la técnica de resonancia magnética en los núcleos de los átomos. Y, déjenme ver aquí lo que... Ah, aquí están los resultados. Los resultados. ¿Cómo se ven esos espectros? Ahí están. Les voy a poner este que está aquí en medio. Dice ahí, espectro de resonancia magnética nuclear de núcleos de hidrógeno. Se puede hacer con núcleos de otros átomos también. Núcleos de carbono, núcleos de oxígeno, de diferentes átomos. El que más se estudia es el átomo de hidrógeno, el núcleo de hidrógeno. De unas moléculas. Y estas son las señales que se obtienen. Si algo le hacemos a la molécula, y esa molécula tiene hidrógenos, tiene varios hidrógenos. Cada región de estas va, cada raya de aquí va a corresponder a un tipo de átomo de hidrógeno que hay en esa molécula. Esta en particular es una molécula orgánica. Las moléculas orgánicas están formadas por átomos de carbono. Y los átomos de carbono pueden unirse cada uno hasta cuatro hidrógenos. Bueno, en términos de las moléculas de carbono, hay cuatro tipos de hidrógenos. Los hidrógenos de tipo metano. Los hidrógenos tipo metilo. Los hidrógenos tipo metileno. O sea, aquí hay dos. Y los hidrógenos tipo metil y deno. Por supuesto, para que este sea metil y deno significa que los otros trece enlaces del carbono están unidos a otras cosas. Igual en el caso del, en el caso del metileno y del metilo. estas señales o rayas o bandas de absorción magnética corresponden a cada uno de estos tres hidrógenos por supuesto no puede ser el metano porque no sería una molécula orgánica completa y nada más tendríamos un otro tipo de señal aquí lo que vemos son tres tipos de señales cada una correspondiente a cada tipo de átomos de hidrógeno dependiendo del radical que están unidos y la magnitud de la señal depende de cuántos átomos de cada uno de estos hay mientras más metinos haya mayor será la altura de la señal correspondiente igual que los metilenos resulta que esta molécula estoy en la página 57 me voy a regresar casi al principio y rápidamente voy a buscar la molécula es una membrana biológica por supuesto aquí está normalmente ya es una gráfica fundamental aquí está esta sí es la molécula a la que corresponde ese espectro de resonancia magnética mundial es esta como vemos hay varios metilos los que están señalados como ME hay varios metilidenos sea CH porque está unido a otro carbono a un oxígeno y a otro carbono un metilideno otro metilideno otro metilideno habría metilos 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 acá metilidenos ya había metilenos aquí hay un metileno aquí hay otro metileno otro metileno porque sería CH2 y unido a los carbonos de esa manera es como con esas rayas podemos empezar a construir la estructura de una molécula ya sabemos cuantos metilos hay cuantos metilenos hay cuantos metilidenos hay ahora hay que hacer armar el rompecabezas para llegar a esto partimos de la determinación del número de grupos radicales que los vemos gracias a la resonancia magnética nuclear que funciona o utiliza el espectro electromagnético en la región de ondas de radio entonces podemos usar también las ondas de radio para tratar de entender cómo es la materia la materia orgánica y por supuesto la materia biológica podemos aplicar las proteínas a acido nucleicos a azúcares a líquidos para verte cualquier molécula de ahí el poder de la espectroscopía en general la otra sería la difracción de rayos X que como saben se ha usado para estudiar los núcleos atónicos a nivel de estructura de donde se encuentran los átomos en particular es así como se construyeron inicialmente también algunos modelos de moléculas tanto inorgánicas como orgánicas para eso sirve el espectro electromagnético a nivel de construcción de moléculas en la técnica y además de la estructura que se basa en el uso del espectro electromagnético en todo su amplio rango desde los rayos X están hacia allá respecto al visible hacia la derecha son de menor longitud de onda o mayor frecuencia que el ultravioleta que la radiación alfa, beta y gamma luego está en el rayos X y del otro lado tenemos el infrarrojo las microondas y las ondas de arrojo y gracias a eso podemos construir o conocer cómo es la materia en el universo a escala molecular en particular con el visible lo que vemos son electrones ya lo mencionamos cómo es eso de dónde viene a quién se le ocurrió o por qué sabemos que eso es cierto déjenme ver ok pues eso se encuentra en el otro experimento que hicieron la causa se encuentra en el otro experimento que hicieron que es el de la emisión de luz por la materia cuando se calienta y hay varias formas de calentarla la podemos poner en un plasma de metero propano por ejemplo el cual a su vez está caliente se ha calentado para poder transformarse en plasma este es otro ejemplo bueno de ahí de lo que estuvieron o tuvimos ustedes en particular lo que vemos son colores diferentes y esos colores con qué están asociados bueno resulta que como encontraron como encontraron Kirchhoff y Bunsen aquí está eso es son las ramas muy limpias de sustancias parecidas a las que ustedes van en el laboratorio el gloria el gloria emite luz roja principalmente de manera gruesa el sodio es amarillo sodio es amarillo naranjado el potasio es violeta el rubidio es violeta a veces se ve como medio rosadito de hecho el rosa no existe nada más hay seis colores de luz rojo asanajado amarillo verde azul y violeta y hay diferentes tonalidades de cada uno de ellos eso sí recuerden que incluso tenemos fronteras en las tonalidades entre el azul y el verde estaría el agua entre el azul y el violeta estaría el íntigo ahora vimos también que puede ser el verde limón el amarillo limón el naranja no sé correcto el calcio el robo de calcio debido al calcio la ventaja de hacerlo con el mismo tipo de compuesto químico sales de cloro en este caso es que si encontramos diferencias deberán deberse estarán producidas o la causa o se deberán no al objeto común que sería el cloro sino al elemento químico diferente en todos tenemos cloro en el caso de los periodos de ayer no encontré todos los cloros entonces por ahí les dio algunos sulfatos y tengo algunos carbonatos eso complica un poco el análisis de los resultados porque podemos tener tal vez emisión por parte de la azufre y los sulfatos por parte del carbón y los carbonatos aquí la verdad que de hacerlo con los cloruros es que definitivamente el color se debe al otro átomo al otro elemento químico en este caso metales alcalinos litio, sodio, potásico, miniciesio y alcalinoterreos calcio, estroncio, barrio alcalinoterreos y metales de transición cobre y tal los otros metales de transición hierro bolivreno manganeso cadmio a su vez tendrán colores diferentes cuando emiten ¿por qué? ¿por qué? es la pregunta bueno esto lo empezamos a explicar o a tratar de entender les presento a Robert Gunsen y a Gustav y este sería un modelo de Mechor de Bunsen de tiempos de Bunsen ya se da cuenta cambiado con Rosario y este sería la estructura inicial de un espectrómetro elaborado por TIRCO FIB otro modelito sería esto otra forma de hacerlo el arreglo es básicamente el mismo ahora podrán estar un poco más elegantes o más simplificados aparentemente podrán tener otros instrumentos adicionales pero la estructura básica viene siendo la misma de hace 150 años entonces como vemos es un y el principio fundamental es se emite luz la muestra pasa a través de la ventija la luz pasa a través de un prisma y se detecta en el ocular aquí se observan estas franjas o se puede poner actualmente bueno ya un tiempo más atrás aquí se pone una película fotográfica se registra en la película fotográfica y luego se ve la película directamente o actualmente se pone aquí un detector cualquiera de imágenes ya no son películas fotográficas serían cámaras digitales por ejemplo entonces esa es básicamente y gracias a eso podemos encontrar que hay una asociación entre el tipo de luz que emite y las rayas o espectro de emisión específico de cada elemento químico con los elementos químicos y sus características químicas incluso periódicas tanto verticales o periódicas como horizontal respecto a su estructura química su estructura atómica de hecho gracias a eso se pudo llegar a esto ¿cómo fue eso? pues porque porque fue posible a partir precisamente de estas observaciones de los espectros de emisión de diferentes elementos químicos ordenante de metodología que ya mencionamos aquí más elementos químicos león el puño cesio la luz que vemos total sería la suma de los colores de luz de cada elemento químico pero estamos viendo ahí la suma ¡ah! la lotería es que tengo que comentar ok resulta que cuando lo calentamos tal vez el propano cuando le ponemos la chispa la chispa de hecho tiene luz por eso la vemos podríamos no verla pero esa fuente de energía interactúa con algún electrón del elemento químico el elemento químico absorbe esa energía se calienta y se excita suena así como que muy emocionante y es esta diferencia de energía la que corresponde a cada una de las bandas de emisión ¿por qué evite luz? si la está absorbiendo ah bueno entonces debería es que hay una luz que está absorbiendo que corresponde a este espectro de la fusión al espectro de la fusión de la eléctono ¿y por qué de emisión? pues que resulta que como en cualquier fenómeno en la vida cuando alguien se calienta y ya se excita no se puede quedar excitado por el resto de su vida digo todo el mundo se cansa van al cine está la película emocionante se emocionan se calientan están excitados se acaba la película y entonces se levantan ¿y? ¿a qué mes de la concha por los antiguos? bueno pues resulta que después de que se calienta y se excita al desexcitarse regresa a su estado que llamamos el estado basal y al regresar al estado basal pues como absorbió energía esta energía pues no se la queda al regresar de hecho para poder regresar tiene que emitirla y como la cantidad que absorbió es igual a esta la cantidad que emite es igual a esta le da una pequeña diferencia a veces es más grande la diferencia de eso depende la forma en la que se emite la luz después de que una sustancia cualquiera sus componentes químicos sus átomos se han calentado y excitado y emite luz dependiendo de como la emita va a ser el color de luz que va a emitir cuando se calienta mucho y se excita mucho como cuando le ponemos lo transformamos en plasma la cantidad de luz que emita o el tipo de luz que emite es muy parecido a la cantidad que absorbe casi una diferencia pero cuando emite lentamente la luz se producen dos fenómenos uno de dos fenómenos uno o el otro y eso depende de la velocidad con la que regresa a su estado basal puede regresar más rápido o más despacio cuando regresa más despacio se producen dos fenómenos el menos lento un poco más rápido es la fluorescencia y el más lento dura más la emisión de luz es la fosforescencia que por cierto también la luz florecida o fosforecida el color con la que que presenta esa luz depende de la cantidad de luz que absorbió y el color de la luz que va a emitir va a ser por lo tanto de una energía menor a la fomida ¿cuáles son los colores de la luz? otra vez dijimos violeta azul lo voy a poner nada más como las series se lo voy a usar en inglés para no repetir las violeta azul verde para no repetir los colores serían amarillo yellow anaranjado orange y rojo red ahí no hay problema ¿sí? quiere decir que si yo estimulo caliento y estimulo al átomo o al compuesto químico con luz azul al regresar ¿de qué color va a ser la luz que va a emitir cuando florece cuando fosforece? no va a ser azul y no puede ser violeta debe tener menos energía y la energía recuerden la energía es mayor que este lado y menor que este lado entonces cuando una sustancia absorbe luz azul para excitarse cuando florece o fosforece fosforece en verde o en amarillo no sea aquí luego hablo que venden para las ya sea para las recamas de los niños o para las fiestas de los adolescentes o para los adultos a veces las figuritas cuando emiten luz o que se están emitiendo luz lo hacen en verde o en amarillo porque la mayor parte de las lámparas que usamos emiten principalmente entre amarillo y el azul y es el azul el que está estimulando para que luego emiten el verde y el amarillo como esto depende de la sustancia también podemos usar fluorescencia y fosforescencia para identificar compuestos químicos dependiendo del compuesto químico va a emitir entonces en violeta si yo la estimulo con contra violeta deberá emitir en violeta o en azul a veces hasta en verde si absorbe verde estará emitiendo en amarillo o anaranjado quizás hasta rojo siempre la emisión será en un color de luz de menor en cantidad de energía ok pero casi nunca tenemos las sustancias puras siempre las tenemos mezcladas por ejemplo cuando observamos un espectro de absorción de elementos químicos vamos a encontrar bandas de diferentes elementos hay bandas que se enciman porque hay electrones compartidos con diferentes elementos químicos hay similitudes entre los elementos químicos de ahí que se pudieron arreglar en un orden que dio lugar a una tabla a una matriz hay patrones comunes entre elementos químicos el nitrógeno se parece al oxígeno y a eso se parece al carbono por eso están cerca en la forma horizontal de la tabla periódica el carbono y el silicio se parecen por eso están cerca en posición vertical y esas inquietudes se observan cuando interactuamos con el espectro electromagnético estos colores de luz están asociados a más de al revés estos elementos químicos se agruparon de acuerdo a como están asociados con el espectro electromagnético vimos que los alcalinos emiten el violeta por ejemplo tiene ese patrón común de esa manera podemos encontrar el espectro de cada uno de los elementos químicos y encontrar similitudes enteros aquí no están arreglados en forma de la tabla sino están arreglados en orden del número atómico podemos pasar de esto a esto es así como se hace o sea no es que alguien se le ocurrió o soñó ay al salto me lo voy a acomodar así porque soñé así sí es cierto que son años soñé en el de leyer había estado trabajando yo trabajaba en un lugar como la guam y estaba ya en la semana 11 y el otro se quedó dormido tuvo esa alucinación con ustedes antes de sus exámenes el problema es que no tienen la suerte de mentaleye ok y ahí está y en estas rayas de luz está el secreto de la estructura electrónica de los elementos que no es un secreto nada más sabía que buscaba la luz por la cual iluminaron bueno por la cual nos iluminaron fueron nuestros autores Lyman Baller y Passen los que encontraron que a diferentes cantidades de energía electron corresponde a diferentes niveles de arreglo de los electrones encima de los núcleos y aquí surgió el modelo de Bohr de Niels Bohr y entonces dio lugar a una de las locuras más grandes en la historia de la ciencia que incluso muchos científicos se negaron aceptar la estructura atómica vamos por ejemplo veamos la serie de Baller esta de aquí esta serie con uno dos tres cuatro niveles de la serie de Baller estaría ubicada donde está aquí está uno dos tres uno dos tres y cuatro la serie de Baller que corresponden a uno dos tres y cuatro colores en el espectro de emisión del electrón del hidrófono el electrón del hidrófono puede encontrarse en cuatro subniveles y por cierto puede estar aquí puede estar acá acá y acá pero no aquí en medio y lo más loco puede estar aquí y moverse para acá sin pasar por el medio porque absorbe la cantidad de energía es una cantidad de energía que absorbe específica una cantidad de energía estos valores de electron volts o de longitud de onda estos valores son valores de energía específicos constantes mientras está aquí y cuando cambia la cantidad de energía que tiene este electrón cambia de esta a esta así o a la otra o a la otra cambia entre valores específicos y discretos es decir bien limitados no hay intermedios a esas cantidades como son cantidades de energía son cantidades que son cuantificadas se les llama cuantos o cuanta en inglés con cu cuanta es decir la energía de los electrones en los átomos está cuantificada es una cantidad específica dependiendo de donde se encuentre esa es la estructura de la materia a ese nivel a valores cuantificados de energía o valores cuánticos de energía y de ahí surge la teoría de la estructura cuántica de la materia eso es lo que significa no es tanto que la materia sean o los electrones sean partículas como pelotitas de materia no son cantidades específicas de energía de ahí el concepto de cuánto o partícula como cantidad de energía no como cantidad de materia cierto una cantidad de energía corresponde a una cantidad de materia lo sabemos pero se refiere especialmente a una cantidad de energía útil para hacer algo cambiar el lugar por ejemplo o estimular a otro átomo o unirse y formar un enlace con otro átomo para eso le sirve al átomo esa cantidad de energía ¿bien? ese sería y corresponde entonces a diferentes lecciones del espectro de la materia la serie de Valde esa energía corresponde con la luz visible quiere decir cuando ilumino con luz visible un electrón que se encuentra a esa distancia del átomo va a interactuar con ella se va a calentar se va a excitar y entonces va a subir de nivel a un nivel en cuanto esa fuente de luz visible la retiró el electrón dice ay ya no hay estímulo pues ya me va a ocurrir y regresa a su estado basal podemos aplicarlo de esta manera está el electrón de su estado basal recibe luz se calienta se excita está estimulado cuando quito el estímulo regresa a su estado basal por ejemplo si está aquí en este estado excitado se quita el estímulo se relaja y emite luz esto sería por ejemplo fluorescencia o emisión de luz cuando está en forma de plano podemos también observarlo aquí que cada nivel de energía corresponde a un valor de longitud de onda que corresponde a una frecuencia que corresponde a un valor de onda y de ahí esto va a lanzarlo como longitud de onda pero la longitud de onda es proporcional al inverso de la frecuencia y esto es proporcional al inverso de la cantidad de energía porque es proporcional de energía a la frecuencia esto lo describe lo describe matemáticamente Max Planck no Planck digamos Max Planck pues es la ecuación de Planck nos dice la cantidad de energía es proporcional a la frecuencia por una constante que es la constante de Planck y esta es la cantidad de energía cuantificada para cada partícula atómica en el universo para cerrar y tratar de confundirlos más todavía me voy a permitir acudir a un excelente profesor a la barrera o pasaría edificios y aus profesor profesor Green de la Universidad de Nueva York la Matrix la Matrix es la tabla periódica la Matrix de elementos debajo de la realidad de todos los días hay un mundo imponente donde gran parte de lo que percibimos del universo está mal el físico y autor de bestsellers Brian Green lo lleva a un viaje que dobla las reglas de la experiencia humana porque nunca vemos los hechos desarrollarse en el orden inverso según las leyes de la física esto puede suceder más allá del cosmos un salto cuántico durante miles de años hemos intentado descifrar los misterios del funcionamiento del universo y nos ha ido bastante bien pensamos una serie de leyes que describen un movimiento claro y certero de galaxias estrellas y planetas pero ahora sabemos que a un nivel fundamental las cosas son mucho más borrosas porque descubrimos una serie de leyes revolucionarias que transformaron por completo nuestra imagen del universo desde el espacio exterior hasta el corazón de nueva york y hasta el reino microscópico nuestra visión del mundo ha cambiado gracias a estas extrañas y misteriosas leyes que están redefiniendo nuestra comprensión de la realidad son las leyes de la mecánica cuántica las reglas de la mecánica cuántica se aplican a cada átomo y a cada diminuta partícula de toda la materia a estrellas y planetas a rocas y edificios y a usted y a mí no notamos lo extraño de la mecánica cuántica en la vida cotidiana pero siempre está allí si uno sabe dónde mirar sólo hay que cambiar la perspectiva y llegar a la escala más pequeña al nivel de los átomos y a las partículas que están dentro de ellos en el nivel cuántico las leyes parecieran ser completamente diferentes a las leyes familiares que se aplican a los objetos grandes y cotidianos y una vez que los observamos nunca volvemos a mirar el mundo de la misma manera no hace mucho pensábamos que lo teníamos bastante resuelto las reglas que se aplican a cómo los planetas hacen una órbita alrededor del sol cómo una pelota realiza una parábola a través del cielo cómo las ondas se mueven en círculos sobre la superficie de una laguna estas leyes fueron descriptas en una serie de ecuaciones llamadas mecánica clásica y nos permitieron predecir el comportamiento de las cosas con certeza todo parecía tener un sentido perfecto hasta hace unos cien años cuando los científicos intentaban explicar algunas propiedades inusuales de la luz por ejemplo la clase de luz que emiten los gases cuando se calientan en un tubo de vidrio cuando los científicos observaron esta luz a través de un prisma vieron algo que nunca habían esperado si calentaras gas y lo miraras por un prisma formaría líneas no el espectro continuo que uno espera proyectado por un pedazo de vidrio cortado sobre una mesa sino líneas muy distintivas no da un arcoiris claro de luces da rayos precisos de luz de colores muy específicos y era una especie de misterio como comprender lo que pasaba una explicación de algunas misteriosas líneas de color llegarían de la mano de una serie de científicos radicales que al comienzo del siglo XX lidiaban con la naturaleza fundamental del mundo físico y algunas de las ideas más sorprendentes llegaron de la mente de Niels Bohr un físico al que le encantaba discutir nuevas ideas jugando al ping-pong Bohr estaba convencido de que la respuesta al misterio estaba en el corazón de la materia en la estructura del átomo le pareció que los átomos se asemejaban a un sistema solar diminuto donde partículas incluso más diminutas llamadas electrones orbitaban alrededor de un núcleo del mismo modo en que los planetas orbitan alrededor del sol pero Bohr propuso que a diferencia del sistema solar los electrones no podían moverse en cualquier órbita solo ciertas órbitas les estarían permitidas tenía una idea muy sorprendente que contrariaba por completo a la física que es que había estados definitivos órbitas fijas que podrían tener estos electrones y solo esas órbitas Bohr decía que al calentarse un átomo sus electrones se agitaban y saltaban de una órbita fija a la siguiente cada salto emitiría energía en formas de luz y longitudes de onda muy específicas y por eso los átomos producen colores muy específicos de aquí es de donde sale la frase salto cuántico de no ser por el salto cuántico uno obtendría la totalidad de los colores saliendo del átomo a medida que se excitaba o se calmaba pero eso no es lo que vemos en el laboratorio serían rojos y verdes muy intensos el salto cuántico es el origen y el autor de ese color intenso lo que hacía tan sorprendente al salto cuántico era que el electrón pasa directamente desde aquí hasta allí aparentemente sin moverse por el espacio intermedio era como si Marte de pronto pasara de su propia órbita hacia la de Júpiter Bohr argumentaba que el salto cuántico surgía de una extraña propiedad fundamental de los electrones y de los átomos y que su energía viene de trozos discretos que no pueden subdividirse cantidades específicas mínimas llamadas quantum y por eso solo hay órbitas discretas y específicas que los electrones pueden realizar los electrones debían estar aquí o allí simplemente en ningún otro lado intermedio y eso en la vida cotidiana no se parece a nada por más misterioso que pudiera ser la evidencia rápidamente se acumuló demostrando que Bohr tenía razón los electrones seguían una serie de reglas diferentes que los planetas o las pelotas de ping pong el descubrimiento de Bohr cambió el juego y con esta nueva imagen del átomo Bohr y sus colegas se hallaron en un curso de colisión con las leyes físicas aceptadas el salto cuántico era sólo el comienzo pronto las radicales visiones de Bohr lo llevarían cara a cara con uno de los físicos más grandes de la historia Albert Einstein no le temía a las nuevas ideas pero durante los años 20 el mundo de la mecánica cuántica comenzó a virar en una dirección en la que Einstein no quería ir una dirección que se desviaba por completo de las predicciones absolutas y definitivas que eran el sello de la física clásica una prueba en particular que se conocería como el experimento de la doble rendija expuso misterios cuánticos como ningún otro si uno buscaba una descripción de la realidad basada en la certeza sus expectativas serían destrozadas podemos obtener una imagen bastante clara de este experimento y de cómo altera dramáticamente nuestra imagen de la realidad realizando un experimento similar no a la escala de las partículas diminutas sino a la escala de objetos más comunes como encontraríamos aquí en un salón de bolos pero primero debo hacerle un par de ajustes a la pista uno esperaría que si hago rodar algunas de estas bolas por la pista o bien nos detendrá la barrera o pasaría por una de las rendijas y golpearíamos la pantalla de atrás y de hecho eso es lo que sucede las bolas que la atraviesan siempre golpean la pantalla directamente detrás ya sea de la rendija izquierda o de la derecha el experimento de la doble rendija era bastante parecido a este solo que en lugar de bolas de boliche se usan electrones que son miles de millones de veces más pequeños pueden imaginárselos así veamos que sucede si lanzo varias de estas pelotas cuando los electrones son lanzados a las dos rendijas algo muy distinto sucede del otro lado en lugar de golpear solo dos áreas los electrones acaban por todas partes de la pantalla detectora creando un patrón de rayas incluyendo algunas justo entre las dos rendijas el mismísimo lugar que uno creería que estaría bloqueado entonces ¿qué pasa? bien para los físicos incluso en los años 20 este patrón podía significar solo una cosa olas las olas hacen toda clase de cosas interesantes cosas que las bolas de boliche nunca harían pueden dividirse pueden combinarse si enviara una ola de agua a través de las dobles rendijas se dividiría en dos y luego las dos series de olas se intersectarían picos y valles se combinarían agrandándose en algunos lugares haciéndose más pequeños en otros y a veces cancelándose entre sí si la altura del agua corresponde al brillo de la pantalla los picos y valles crearían una serie de rayas en lo que se conoce como un patrón de interferencia entonces ¿cómo pueden los electrones que son partículas formar ese patrón? ¿cómo puede un electrón único acabar en lugares en donde iría una ola? las partículas son partículas las olas son olas ¿cómo puede una partícula ser una ola? a menos que te resignes a la idea de que es una partícula y pienses esto que yo pensaba que era una partícula en realidad era una ola una ola en un océano no es una partícula el océano está hecho de partículas las olas del océano no son partículas y las rocas no son olas las rocas son rocas así que la roca es un ejemplo de la partícula una ola en el océano es un ejemplo de una ola en el océano y ahora alguien te dice que una roca es como una ola en el océano ¿qué? en los años 20 cuando se realizó por primera vez una versión de este experimento los científicos luchaban por entender el comportamiento de la ola finalmente un físico llamado Max Born tuvo una idea nueva y revolucionaria de lo que describía la ecuación de la ola Born dijo que la ola no es un electrón en movimiento ni ninguna otra cosa que se hubiera encontrado previamente en la ciencia en su lugar declaró que es algo muy peculiar una que no ven que pense hasta ahorita hemos visto nada más una animación porque yo no he encontrado en ninguna sala de boliche ese tipo de pelotitas son grandotas aunque de colores también puede ser no necesariamente negra hay un día bueno como sé que eso que mostró es cierto y no es nada más una animación una imaginación unos físicos de principios del siglo XX cierto hacer los experimentos a principios del siglo XX era bastante difícil afortunadamente estamos a principios del siglo XXI y ya no es tan difícil hola a todos este es el experimento para medir la longitud de onda de un láser versión barata necesitamos un metro un láser barato de aproximadamente un euro podéis ver que ya está funcionando y está proyectándose en la pared ahora mismo se ve un único punto por supuesto es una luz monocromática porque este experimento solo se puede hacer con luz monocromática aparte del láser necesitamos un encoder que es una chapa metálica graduada un encoder lineal de una fotocopiadora antigua aunque también lo hay en las impresoras este concretamente tiene una distancia entre ranuras tan chicas que no se ven de un sexto de milímetro que lo he medido con un microscopio y si interponemos el láser interponemos la ranura las ranuras pues vemos que ya no se ve un único punto sino que se ven un conjunto de ellos uno gordo en el centro y simétrico cada vez más chicos si medimos la distancia entre el gordo y cualquiera de los cercanos así como la distancia entre el sitio donde se proyecta y las ranuras podemos hacer el siguiente cálculo podemos ver el punto gordo aquí hemos medido la distancia que me da 1600 milímetros hemos medido la distancia entre el punto gordo y el más cercano 6,5 milímetros podemos hallar el ángulo alfa que es acto tangente de B partido por L y la diferencia entre esta distancia y esta distancia será justo una longitud de onda haciendo esta aproximación que no cometemos demasiado error D es el ancho de las ranuras que es un sexto de milímetro nos da 6,77 por 10 elevado a menos 4 milímetros que son 677 nanómetros que coincide bastante con este tipo de láser que ronda entre los 600 y los 900 nanómetros muchas gracias se dan cuenta así de simple ergo si es cierto que la luz no solamente los electrones sino que la luz también tiene una cantidad de energía cuantificada en cuanto de luz es una partícula que tiene esa cantidad de energía en la cual llamamos ya no electrón sino fotón y cuya cantidad de energía corresponde al color que elito es a longitud de onda de 600 y tantos nanómetros ustedes lo experimentaron ayer en el laboratorio corresponde a la región roja y estamos viendo que es un láser de color rojo verificado confirmando independientemente que la teoría cuántica es real es una teoría no una hipótesis una teoría en ciencia es una explicación de algo en el universo cómo funciona y esa explicación está verificada experimentalmente o observacionalmente de manera independiente por más de una persona de hecho por una comunidad de personas que han llegado a la misma observación a la misma construcción ergo la explicación no solamente es una fumada de alguien sino que es un hecho real una teoría si no está probado entonces es una hipótesis que deberá someterse a prueba para poder verificar si es cierta o no y si es cierta entonces será una nueva teoría etiquetada de científico eso es la ciencia es la forma en la cual hacemos explicaciones sobre el universo cualquier cosa y fenómeno que existe en el universo y esa explicación ha sido verificada independientemente no nada más aquí nosotros los cuates si tú tú dices que dices que dices no eso no es ciencia independientemente por otras personas que han encontrado exactamente las mismas observaciones y los mismos resultados eso es una teoría ciencia y la teoría cuántica nos explica cómo funciona el universo un físico llamado Max Born tuvo una idea nueva y revolucionaria de lo que describía la ecuación de la ola Born dijo que la ola no es un electrón en movimiento ni ninguna otra cosa que se hubiera encontrado previamente en la ciencia en su lugar declaró que es algo muy peculiar una ola de probabilidad esto es que Born argumentaba que el tamaño de la ola en cualquier lugar provoca la probabilidad de que el electrón se halle allí donde la ola es grande allí encontraremos el electrón es donde es más probable que esté el electrón y eso es muy extraño ¿no? el electrón solo parece ser un rebotico de posibilidades no se te permite preguntar dónde está el electrón ahora se te permite preguntar si busco al electrón en esta parte en particular del espacio cuál es la probabilidad de que lo encuentre allí o sea eso molesta a cualquiera en cualquier momento por más extraño que parezca esta nueva manera de describir cómo las partículas y los electrones se mueven es correcta en realidad cuando lanzo un electrón único nunca puedo predecir dónde acabará pero si utilizo la ecuación de Schrödinger para hallar la ola de probabilidad del electrón sí puedo predecir con gran certeza que si lanzo los suficientes electrones digamos que un 33,1% acabarían aquí un 7,9% acabarían allí y así sucesivamente esta clase de predicción ha sido confirmada una y otra vez con experimentos así que las ecuaciones de la mecánica cuántica resultan ser increíblemente certeras y precisas siempre y cuando podamos aceptar que tiene que ver con la probabilidad la probabilidad de que esté la partícula en un lugar específico porque puede estar en cualquiera de esas regiones y de hecho está en cualquiera de esas regiones simultáneamente desde un punto de vista estadístico probabilístico de ahí surgen algunas ideas bastante más locas que a muchos les han molestado a lo largo del tiempo y se han hecho explicaciones haciendo similes con objetos macroscópicos pero los objetos macroscópicos no se comportan así no los comportamos así aunque estemos formados por ese montón de partículas nosotros mismos son nuestras partículas las que se comportan así y podemos ejemplificarlo con este ejemplo clásico la teoría cuántica genera muchas paradojas quizás la más importante es la de la superposición la idea de que un objeto pueda estar en un sitio y en otro al mismo tiempo esta cualidad se ha demostrado en las partículas subatómicas pero ¿qué ocurre con los objetos macroscópicos? Schrödinger ideó un experimento mental para intentar resolver esta incógnita para llevarlo a cabo solo necesitamos una caja opaca un gato en su interior y un dispositivo formado por un detector de electrones un martillo y una botella llena de veneno el detector tiene un 50% de posibilidades de captar un electrón si el electrón toma la ruta A el dispositivo se activará el martillo golpeará la botella y el veneno matará irremediablemente al gato en cambio si el electrón toma la ruta B ningún electrón alcanzará el detector el veneno seguirá en la botella y el gato vivirá con su capacidad cuántica para estar en dos sitios al mismo tiempo el electrón habrá tomado simultáneamente la ruta A y B por lo tanto el gato estará vivo y muerto a la vez solo en el momento en que alguien abra la caja y observe su interior el gato se definirá o vivo o muerto pero ¿cómo puede algo o alguien estar vivo y muerto a la vez? lo que pasa realmente tiene que ver con la decoherencia según este fenómeno el estado del gato se filtra en el entorno gradualmente en lugar de quedar atrapado dentro de la caja hasta que alguien la abra cuanto mayor más caliente y más caótico sea un objeto más rápidamente se filtra la información al entorno y un gato es un objeto grande caliente y caótico en cambio los átomos se pueden enfriar mucho y además no son caóticos consiguen aislarse del entorno y mantenerse en superposición la decoherencia es la clave para entender la diferencia entre los objetos macroscópicos y los microscópicos los átomos obedecen las leyes de la mecánica cuántica pero los gatos no y quizás es por eso que hasta que abra la caja por eso es que les presento a planta miga gato gato biofísico biofísico fue por eso que al iniciar el curso puse esta imagen como imagen del grupo de facebook porque es la forma en la que prácticamente estamos dando por terminado el mismo curso y para terminarlo vamos a regresar una vez más a la historia esta clase de predicción ha sido confirmada una y otra vez con experimentos así que las ecuaciones de la mecánica cuántica resultan ser increíblemente certeras y precisas siempre y cuando podamos aceptar que tiene que ver con la probabilidad si creen que la probabilidad quiere decir que están reducidos los temas nada más me falta señalarles cuál sería la forma de la última evaluación esa la voy a poner en facebook en un momento la temática del curso como tal la cerramos con el gato y recuerden la mecánica cuántica nos explica cómo funciona el universo en su escala más pequeña en la cual operan esas fuerzas como las fuerzas nucleares y parcialmente las fuerzas eléctricas pero a escala mayor dentro del núcleo atómico de hecho entre el núcleo atómico y el orbital de los electrones por eso se mantienen juntos o cercanos no juntos debido a la atracción electrostática entre la carga positiva del protón y la carga negativa de los electrones la carga positiva de los protones y la carga negativa de los electrones y es esa fuerza electrostática de la que depende de la que dependen los fenómenos químicos como la electronegatividad de la cual a su vez dependen las reacciones químicas pues finalmente los procesos químicos dependen de las leyes y de la física a escalas mayores ya donde está la materia atómica las moléculas y en gran cantidad ya no será tanto la fuerza eléctrica la que gobierne el comportamiento de la materia en el universo sino que serán las fuerzas de la mecánica clásica en particular la fuerza gravitacional así como la fuerza gravitacional se ejerce y se manifiesta y regula al universo en escalas grandes la fuerza eléctrica nos explica y regula el comportamiento del universo en particular de los seres vivos a escalas moleculares las reacciones bioquímicas los procesos biofísicos dependen principalmente de fuerzas eléctricas y el comportamiento de la materia a escala menor ya no depende de la fuerza gravitacional y tampoco de la fuerza eléctrica sino que depende de los fenómenos cuánticos de la materia por eso es que nosotros no sentimos de manera macroscópica sus efectos cualquier afirmación contraria está siendo por materia de ficción quizá para entretener a la gente en una película de ciencia ficción en una novela de ciencia ficción lo cual es válido está dentro de la libertad literaria reconociendo que Flash es un personaje fantástico reconociendo que Linterna Verde que no es el que se presentó ayer es también otro personaje fantástico cualquier personaje está producto de la imaginación de los autores de estas obras son actividades con las cuales nos entretenemos y son válidas hasta éticamente pero cuando se asumen conceptos como cuántos mecánica cuántica para otros fines tecan y lo que algunos afirmamos o llamamos como pseudociencias no solamente son enganos no solamente son falacias sino que incluso puede dar lugar a fraudes que pueden dañar por eso es quizá ese aspecto más importante a nivel social tendrá la importancia de conocimiento científico y su comprensión no la resolución de problemas o ejercicios de los libros sino la comprensión el entendimiento de cómo la ciencia y sus explicaciones se deben entender mejor el lugar del libro el objetivo de este curso es dar una introducción a ustedes de los principios de la física que regulan el comportamiento de los seres vivos porque es con lo que ustedes están trabajando como biólogos experimentales entonces vamos por terminado esto les digo nada más en un momento pondré la tercera evaluación en Facebook gracias por su asistencia participación su actividad y quienes quieran quedarse podemos terminar de ver este documental en su versión de españoles y también la encuesta del inglés como ya vio en Youtube y en otros hasta acá la caja el mío efectivamente es caótico y muy caliente es caliente emotivamente es muy cariñoso adivinar los casinos de Las Vegas están listos para probar que se equivocan